... Rubén, contigo, adelante, por favor, ¿dónde estás? Buenas noches, Pesila, me encuentro en emergencias del hospital de clínicas, donde informate, Pesila, que más de 30 pacientes se encuentran en esta sala de emergencia. ... para la atención de los pacientes que se han dado, que han venido a este lugar, que se han dado más de 27 días ya de paro... ... 7 días ya de paro del sector médico y los pacientes están siendo atendidos, solo se atiende casos de emergencia. Bueno, estamos observando lo que está pasando en el hospital de clínicas, que han tenido que habilitar otro ambiente para atender a las personas que están llegando hasta este nosocomio, Rubén. Exactamente, Pesila, si me escuchas, te comentaba que más de 30 pacientes han habilitado más camas en un espacio también, esto previendo la atención de los mismos, Pesila. Perfecto, Rubén, muchísimas gracias por este contacto. Es importante esta información de lo que está pasando con el conflicto de los médicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!